Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales. Consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años atendimos más de 60.000 asuntos, 8 de cada 10, interpuestos por ciudadanos. Y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Alcalá y les doy la bienvenida a Aporte Global, el espacio informativo en donde conoceremos más sobre las actividades que desarrolla el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el mundo. Hoy nos encontramos en esta emisión en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el marco del Seminario Internacional sobre los Dilemas que enfrenta la democracia en América Latina a cuatro décadas de la transición. Y nos acompaña en esta emisión el doctor Aníbal Pérez Liñán, que es profesor investigador del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctor, cuatro décadas de análisis sobre la democracia en América Latina suena fácil, pero en realidad es un reto importante porque han ocurrido muchas cosas. Por supuesto. ¿Cuál es la importancia de analizar en un evento como este, como todos los elementos y las temáticas que estuvieron en la agenda? Creo que este ha sido un evento muy importante porque en parte nos permite recuperar la historia de la democratización en América Latina, una historia que muchas veces las generaciones más jóvenes olvidan, pero al mismo tiempo nos permite pensar el futuro, pensar el futuro de la democracia en las regiones es crucial. ¿Qué diferencias tenemos? ¿Qué sociedad teníamos hace cuatro décadas? ¿Y qué sociedad tenemos ahora como un elemento fundamental de esta democracia y de esta transición? Hace cuatro décadas teníamos sociedades en donde la mayor parte de la población o toda la población había sido criada, había sido formada en un sistema autoritario. Y hoy en día nuestras sociedades, que son muy jóvenes, son sociedades en donde la mayor parte de nuestra población joven se ha criado en un régimen democrático. Entonces la cultura, las expectativas, la visión del futuro ha cambiado mucho. Y por eso es que estos eventos son importantes, porque no solo se trata de recuperar ese pasado que la gente más joven a veces no recuerda, sino también se trata de pensar los retos que hay hacia el futuro y cómo transformar a la democracia, porque la democracia siempre es un proceso en construcción. Y por ejemplo, si bien no se puede hablar de manera generalizada sobre la democracia en toda América Latina, sino que hay variaciones, hay distintos elementos, ¿cuáles son las cosas comunes que tenemos la mayor parte de los países latinoamericanos que hemos aprendido como lecciones en estas cuatro décadas para abonar a los procesos democráticos? Creo que lo que hemos aprendido es que el autoritarismo más clásico, el autoritarismo cerrado, que buscaba excluir a parte de la población de la vida política, es un modelo inviable e inaceptable desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político. Lo que nos queda por aprender, sin embargo, es que a veces hay formas autoritarias que se disfrazan con un velo democrático, con un velo más participativo, y que prometen soluciones en el corto plazo, pero que en realidad generan problemas muy importantes en el largo plazo. Y este es parte de un proceso de formación de la cultura más democrática latinoamericana que todavía está en desarrollo. Y así como la sociedad se ha desarrollado y no es la misma la de hace cuatro décadas a la de ahora, también las instituciones han sufrido una transformación. ¿Qué ha cambiado en las instituciones? Bueno, si pensamos en hace cuatro décadas, ni siquiera era claro que el voto se respetara. Las instituciones más básicas de la democracia, como el procedimiento electoral, el acto mismo de votar, que es el fundamento de la democracia moderna, en parte estaban distorsionadas por el proceso político. Hoy en día eso ocurre, por supuesto, en ciertas partes de ciertos países, en ciertas regiones, pero a nivel nacional es muy difícil que eso se produzca. Hoy en día la misma tecnología para contar los votos ha cambiado. La posibilidad de producir fraude abierto en una elección es muy difícil porque las instituciones y la tecnología se han desarrollado mucho. Y lo que ocurre, sin embargo, es que por supuesto hay intentos por manipular las elecciones utilizando los recursos del Estado, por ejemplo, para ganar ventajas. Pero este es un problema diferente. No es el problema de hace 40 años, es el problema de hoy. Y entonces, claramente, la transformación tiene este tipo de elementos negativos que también es importante analizar como un desafío. Y que son inevitables porque la democracia nunca es un proceso cerrado. La democracia siempre está en transformación, siempre hay que construirla. Las instituciones siempre están evolucionando y adaptándose a los nuevos retos que la sociedad les impone. Y por lo tanto tenemos que pensar en la democracia no como un sistema de gobierno cerrado y definitivo, sino como un sistema de gobierno que siempre está en expansión. Lo que no debemos hacer, creo, y a veces hay una tentación populista por caer en este error, es pensar que tenemos que desmantelar partes de la democracia existente para permitir expansiones de la democracia en otros sentidos. Lo que tenemos que hacer es construir sobre la democracia existente preservando lo que ya existe, preservando los derechos civiles, preservando la transparencia electoral y construir espacios más democráticos, preservando lo que ya existe. Además que se han vuelto más sofisticados los procesos, se han vuelto más sofisticados los actores y se han vuelto más sofisticados los retos y las trampas. Y las trampas, por supuesto. En este escenario de sofisticación, ¿cuál tendría que ser el papel del Estado o la respuesta del Estado frente a esta nueva sociedad, frente a estas nuevas instituciones? Y por eso le hacía estas dos preguntas previas, para ver entonces qué reto tenemos enfrente y qué reto tiene el Estado, ¿no? Bueno, el Estado es clave en este proceso y este es un tema que surgió en este seminario y se ha discutido bastante. Es clave, creo, en dos sentidos. En primer lugar, porque la democracia es una forma particular de gobierno y cualquier forma de gobierno requiere que exista Estado. Si no hay Estado, si no hay control territorial del Estado, si no hay derecho establecido por el Estado sobre su territorio, es imposible pensar en una democracia efectiva o en una dictadura efectiva. Sin Estado efectivo no hay ningún régimen político que pueda ser efectivo. Entonces, el Estado es una precondición para que la democracia pueda prosperar. Pero además, el funcionamiento efectivo del Estado es una precondición para que la gente vea a la democracia como un sistema exitoso y legítimo. Si la democracia... nosotros valoramos a la democracia por sus procedimientos, por sus garantías, por lo que permite y por cómo protege la diversidad. Pero si junto con ese modelo político no existe un Estado que sea capaz de garantizar la seguridad, que sea capaz de proveer bienes públicos, que sea capaz de garantizar el progreso social, entonces la democracia comienza a generar decepción. Y eso, por supuesto, lo hemos visto en América Latina de manera reiterada, lo estamos viendo en Europa hoy en día. Y eso, por supuesto, es un escenario peligroso. Porque, claro, entonces la sociedad lo que siente es que sus demandas no están siendo resueltas o qué es lo que sucede en esta relación de inconformidad. El Estado es el que garantiza la capacidad de gestión del gobierno. El Estado es el que garantiza la acción de gobierno que puede ser opresiva en algunos regímenes y puede ser progresiva en los regímenes democráticos. Pero si no hay un Estado que efectivamente permita la gestión de gobierno, entonces la democracia, con todas sus virtudes, se transforma para el común de la gente en un sistema que, si bien es valorado como un ideal, no se identifica en su experiencia con una mejor condición de vida. Y entonces, ¿la sociedad cómo tiene que responder ahora frente al Estado? Como una lógica, porque también hay una lógica de corresponsabilidad en esta construcción democrática. Sí, por supuesto. Es decir, el Estado entrega, pero la sociedad tiene que responder. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como sociedad? Bueno, ahí creo que es donde la democracia tiene una ventaja fundamental frente a otros sistemas. Y es que la democracia funciona de manera primordial como un mecanismo de corrección de errores. Que funciona muy lentamente, que funciona de manera imperfecta. Pero lo que permite el sistema democrático es que la sociedad le demande al Estado y a los políticos, que son los gestores del Estado, el sistema democrático permite que la sociedad demande al Estado correcciones sobre los errores de lo que el Estado hace de manera incapaz. Y en este sentido, en el largo plazo, la democracia tiende a generar mejores estándares de vida, mejores niveles de gasto social, mejores niveles de igualdad social. Cuando miramos América Latina, por ejemplo, los países con más largas historias democráticas, Costa Rica, Uruguay, Chile, son los países que tienden a tener mejores indicadores sociales. Porque la sociedad ha tenido más tiempo para demandarle al Estado la corrección de sus errores. Y entonces, ¿aquí qué papel juegan instituciones? Por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es un órgano constitucional y especializado en términos de la protección de derechos políticos y civiles. ¿Qué papel deben de jugar en el marco de la construcción de la democracia este tipo de instituciones? Estas instituciones juegan un papel muy importante y muy complejo, creo. Porque, por un lado, estas instituciones son guardianas del sistema democrático, son guardianas de los principios constitucionales, protegen la constitución tal como fue concebida y la hacen funcionar. Pero al hacerla funcionar, al ponerla en práctica, al traducirla en acciones concretas de todos los días, se enfrentan con las realidades sociales, con la complejidad política de la vida cotidiana, y entonces tienen que traducir los principios constitucionales, que son principios abstractos e ideales, en acciones concretas. Y ese proceso es muy complicado, porque significa no solo proteger a la constitución, sino traducirla, desarrollarla, adaptarla a su contexto histórico. Y por eso es que la capacidad de estas instituciones y de los líderes y las lideresas que participan en estas instituciones es crucial para el futuro. Y para hacer frente también a esta sofisticación de la que hablábamos. Por supuesto, claro. Los desafíos son cada vez más grandes. Ahora, justamente a partir de los desafíos, ¿cuál es la perspectiva que hay para la democracia en América Latina? Ya no digamos 40 años, pero sí en el corto o en el mediano plazo. ¿Cuál es el panorama que se está viendo desde la parte académica? Creo que no hay un solo panorama para la democracia en América Latina. Creo que hay al menos dos. En los últimos 40 años hemos visto trayectorias de desarrollo democrático, de países que han avanzado en su proceso de democratización, que lo han vuelto más rico y más complejo, aun cuando, por ejemplo el caso de Brasil, por ejemplo el caso de México, aun cuando estos países se enfrentan hoy enormes desafíos. Brasil ha alcanzado el final de un periodo de crecimiento económico, lo que genera insatisfacción popular y protesta en las calles. El periodo de transformación económica ha generado un cambio social importante y Brasil va a tener que absorber ese cambio social en el futuro. México, por supuesto, sabemos que enfrenta problemas serios de seguridad, de violencia, de insatisfacción con los partidos, pero aun así, cuando miramos el largo plazo, estos países han hecho progresos enormes en términos de su desarrollo democrático. Y no tenemos que olvidar eso, porque es muy fácil, en un contexto de frustración, es muy fácil olvidar lo que se logró. Hay otros países, por el contrario, como Venezuela, quizás como Ecuador, en donde la democracia, que ya tenía serios problemas, se ha erosionado a lo largo del tiempo, en donde la ciudadanía optó por soluciones que parecían soluciones mágicas en su momento y hoy en día esas soluciones han defraudado a los ciudadanos. Y entonces hay una gran insatisfacción, pero la capacidad de la sociedad, como decían antes, para corregir los errores del Estado por la vía democrática se ha reducido como consecuencia de ese proceso. Y entonces la incertidumbre para esas sociedades es mucho mayor. ¿Y la sociedad civil en este esquema qué papel juega, por ejemplo? Bueno, la sociedad civil es el sustrato del proceso político, ¿verdad? Los partidos solamente tienen sentido en la medida en que interpelan, activan, representan a la sociedad civil. En la medida en que la sociedad civil se hace más compleja, en buenos sentidos y en malos sentidos, los partidos tienen que procesar esta complejidad. Y cuando los partidos fracasan en representar esta complejidad, cuando los partidos fracasan en renovarse para representar esa sociedad civil más diversa, entonces empieza su ocaso. Y eso es algo que vemos en muchos países. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la claridad de sus ideas para dar respuesta a estas preguntas y a estas inquietudes que surgieron a lo largo del seminario. Y pues esperemos que nos pueda seguir acompañando en otras emisiones de Aporte Global. Gracias por la invitación. En próximas emisiones les seguiremos compartiendo otras tantas experiencias que nuestro órgano jurisdiccional ha desarrollado en el ámbito internacional y los invitamos a que nos continúen acompañando en Aporte Global, que se transmite por plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El 8 de diciembre de 2014, Plataforma Electoral inicia transmisiones. Actualmente producimos 14 programas en 5 diferentes barras. Somos generadores de contenidos y buscamos la especialización en materia electoral. Hemos transmitido más de 900 horas de programación en más de 800 emisiones. Nuestro objetivo es acercarte todos los temas electorales con un lenguaje claro y cotidiano. Acompáñanos en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En donde tú tienes mucho que ver. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales. Consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Creamos, diseñamos, reciclamos. Desarrollamos un concepto simple, dinámico y funcional. Optimizamos el espacio. Con poca inversión, construimos el foro de plataforma electoral. El canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En donde tú tienes mucho que ver. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años, atendimos más de 60.000 asuntos. Ocho de cada diez, interpuestos por ciudadanos. Y en este año, resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.